Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Miranda y estas son las noticias más importantes de este día, porque yo sí me informo. Proponen desaparecer al Instituto Electoral Querétano. Federal por Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció la iniciativa de ley para crear un organismo a nivel federal que concentre las funciones del IECU para evitar que se les dé un uso político a los organismos electorales estatales. Acusación por interés político, afirma Nava. César Nava, ex abogado general de Pemex, aseguró que las acusaciones de la paraestatal en su contra no tienen fundamento. Responden a intereses políticos y son una cortina de humo ante la próxima jornada electoral. Estamos en medio de 14 elecciones locales, tres años después de mi dirigencia como líder del PAN, cuando empujamos las alianzas entre partidos. Ahora, tras años después, vuelven a formarse las alianzas y curiosamente salen estas acusaciones, que para mí son una cortina de humo que pretende desviar lo importante para dañarme a mí y al Partido Acción Nacional. Va Acumática por Pymes Mexicanas. Con un cambio de diseño en la interfaz, nuevos esquemas de licenciamiento y acceso remoto universal, Acumática presentó la versión 4.0 de solución CRM y ERP en la nube. Para Federico Porras, director de Acumática México, su solución representa una oportunidad de incrementar la competitividad de pequeñas y medianas empresas en México que aún se encuentran rezagadas en adopción de tecnología y la automatización de procesos. Rusia convoca a embajador de Estados Unidos por espionaje. El embajador de Estados Unidos en Rusia fue convocado este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para formalizar su protesta de que sorprendió a un diplomático estadounidense. Disfrazado con una peluca rubia, cuando trataba de reclutar a un agente de la CIA, el embajador Michael McFool ingresó al edificio del Ministerio en el centro de Moscú por la mañana y salió media hora más tarde sin decir una palabra a la prensa. Bangladesh y Myanmar en alerta por amenaza de ciclón. Autoridades de Bangladesh y Myanmar han ordenado a cientos de miles de personas de sus respectivos países a moverse hacia las zonas altas ante el inminente paso del ciclón Mahasen, que dejó siete muertos en Sri Lanka. Bangladesh ordenó a cientos de miles de personas que viven en las zonas bajas ir a refugios contra ciclones, mientras que en Myanmar 166 mil personas, la mayoría refugiados de una minoría musulmana, están en grave situación de riesgo en la costa noroeste. Para más información visita amquerétaro.com. Yo soy Brenda Miranda porque yo sí me informo.